Bajo un cielo de cristal humedecido, se echa un clamor, un corazón enamorado, sumergido en lo profundo, no deja de soñar. Océano, que interrumpes la pasión, en este es un corazón. Océano, devuelve a mi gran amor. Mi amor es pasión, si no tienes compasión. Océano, devuelve a mi gran amor. Todos te claman libertad, y tú no quieres escuchar. Todos te claman libertad, y tú no quieres escuchar. Y tú no quieres subirse, escucho un llanto Un canto nuevo, ves por traves un lamento Una pequeña que acaba de llegar Súbete al muro, ves por los ojos de un mortal Ese año, mi gran amor Ese año, mi gran amor Escucha el llanto de la voz Ese año, mi gran amor Escucha el llanto de la voz Ese año, mi gran amor Ese año, mi gran amor Ese año, mi gran amor Esclama el corazón Esclama el corazón Esclama el corazón No opciones más, no opciones más No opciones más Escucha el llanto del amor A ti te enfrentarás, su mano él extenderá y toda tu furia De nada a ti te servirá y dividido Comenzarás a devolver hasta el bandido Que secuestraste de sus seres queridos Eres gigante, temible y sospechoso Un asesino implacable y sigiloso Se escucha un llanto, un canto nuevo, ves brillar sin lamento Arrancas vidas invadiendo el firmamento Devuelve, devuelve a mirar el amor, devuelve Devuelve, devuelve a mirar el amor, devuelve Es mi gran amor Devuelve, devuelve a mirar el amor, devuelve Si alguien, tiene alguien Es mi gran amor Clama el corazón Es mi gran amor Clama el corazón Esta no es una simple canción Es un homenaje a las personas que están en las aguas profundas Que tuvieron sus sueños de amor arrancados Y a las personas que quedaron esperándolas Para continuar, para reír Que se callen las voces En memoria de todos Por un instante Hasta que venga la vida sobre ellos Y los libere ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!